Eres falsa, eres plata tu dama Y ahora, llévame ese momento No te vayas el sentimiento Ya sabemos lo que quiero Así te quiero tener Tu cuerpo junto a mi cuerpo No quiero perder más tiempo Porque amor no es el concepto de esto Así te quiero tener Tus labios causan efectos Debes más luego me enciendo Porque amor no es el concepto de esto Así te quiero tener Alejandra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!